Sobre el buen gusto y la etiqueta en los grupos de WhatsApp, que a algunos nos gustan, a otros no les gustan tanto, donde nos meten sin siquiera consultarnos. Les ha pasado a ustedes, ¿cierto? A mí también me ha pasado, de que nos insertan en grupos de WhatsApp o grupos de chat y ni siquiera nos damos cuenta. Y luego retirarnos del grupo se hace público para todas las personas y es bastante molesto. ¿Cómo manejar adecuadamente los grupos de WhatsApp? Lo primero que usted tiene que definir es cuál es el objetivo de ese grupo de WhatsApp. El objetivo, en términos generales, de comunicación de un grupo de WhatsApp es mantener a todas las personas enteradas de un tema específico, pero también definiendo, ojalá, un emisor específico. Y esa es una segunda recomendación. Cuando usted cree un grupo de WhatsApp, trate de crear reglamentos de emisión. Es decir, ¿cuáles son los temas de los que se trata y se habla en este grupo y quién es la persona que preponderantemente se convierte en ese canal de comunicación del grupo? Y si los otros participan, que sea con un sentido grupal, no un sentido individual. Nada más molesto que las conversaciones privadas entre dos personas en un grupo de WhatsApp. Nada más molesto que las personas enviando cadenas de humor, cadenas religiosas, cadenas políticas, a través de grupos de WhatsApp que simplemente buscan otro objetivo distinto. Entonces, defina ese emisor. Una tercera recomendación, también para los grupos de WhatsApp, es que trate usted siempre de regular la participación. Cuando una persona se esté desviando del tema, haya una conversación personal, quien es el administrador, trate por interno de regular esa participación para que esto no genere una migración excesiva de los grupos de WhatsApp. Los grupos de WhatsApp están diseñados, y en el chat en general, para personas o para segmentos de personas de no más de 20 personas. Si no, se convierten en grupos inmanejables. Y si no, se convierte en una comunicación masiva. Para lo cual, WhatsApp ha diseñado fundamentalmente las listas de difusión, que es otra herramienta que tiene este sistema que hoy se ha impuesto en el mundo como un sistema de comunicación rápido, eficiente y a bajo costo. Yo quiero invitarlos para que nos sigan acompañando. Vamos a desarrollar más temas de etiqueta en medios digitales que les pueden ser muy útiles para la vida práctica. Gracias por ver el video.